Hola, bienvenidos a mi vídeo. Este es un vídeo para el signo de Leo para el mes de julio con relación a la próxima luna nueva que se acerca. Bueno, como sabéis es un consejo muy general, habría que ver la carta astral de cada individuo para ver cosas más concretas, siempre lo recalco, lo sé, pero bueno, es claro. Vamos a ver. Es un mes, Leo, en líneas generales en el que, bueno, el signo está marcado por un gran trigo en el juego, por lo tanto es un momento muy expansivo, es un momento muy movido, muy dinámico. Sí que es cierto que tú de por sí ya eres así, ya eres positivo, ya eres extrovertido, ya eres extrovertida, ya tienes fuego dentro, ¿no? Porque eres muy carismático. Pero es un momento en el que eso se va a potenciar todavía más, ¿no? Es un momento en el que vas a estar como, vamos a llamarlo eufórico, lanzado, lanzada, ¿no? Es como un momento de tiro para adelante, puedo con todo, hago lo que sea. Y el problema en esto es que, claro, puedes coger como una carrera o un sprint que los demás digan, bueno, ¿a dónde vas? Porque quizás te puedes temas relacionarte con un entorno en el que las cosas no son tan positivas, no son tan eufóricas o como tú las ves ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, está bien que te rodees de personas positivas, está bien que te rodees de esa euforia del momento, de esa alegría, de esa vitalidad que forma parte de tu esencia. Pero bueno, sí que es cierto que no debes dejarte llevar, digamos, por una actitud a lo mejor un poco engreída o un poco despótica, valga, quiero decir que sin un ánimo despectivo, en el sentido de que a lo mejor mirándote demasiado a ti mismo puedas perder de vista procesos de otras personas que a lo mejor son más delicados, ¿no? En el sentido de que te vas a sentir como que si la gente no entra en tu aire de positividad, tú no vas a querer estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienes que canalizar eso como de una manera sabia y sincera y decir, bueno, yo tengo todo este raural de energía positiva, no voy a vasallar, ¿no? A los demás con esto, sino que voy a transmitirla también, ¿no? Es un momento muy positivo, Leo. Simplemente te remarco esto para que lo tengas en cuenta porque puedes no estar cómodo en algunos ambientes, ¿no? A lo largo de este mes. En líneas generales vas a ser un ejemplo para otros, vas a ser una guía para los demás, guía para los demás, por esa euforia que te digo. Y si ya realmente eres carismático, pues en este mes lo vas a estar todavía más. Si tienes que emprender situaciones importantes, pues bueno, es un momento de recuperar ilusiones y de reconectar con tu niño interior. Así que, bueno, que pases un buen mes, Leo, no lo dudo y mucha suerte.